Cuando más te he talentado, busco más a mi señor Hay momentos que mi alma quiere ya desfallecer Pero luego vuelvo y pienso, en tus manos voy señor Cuando más enfermo estoy, él me quita mi dolor Y le pone la salud a mi humana carne hoy Cuando más enfermo estoy, él me quita mi dolor Y le pone la salud a mi humana carne hoy Nada, nada en este mundo, y jamás me apartará Ni la lucha, ni la muerte, cuantas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo de mí no se apartará Cuando más enfermo estoy, él me quita mi dolor Y le pone la salud a mi humana carne hoy Cuando más enfermo estoy, él me quita mi dolor Y le pone la salud a mi humana carne hoy Nada, nada en este mundo, y jamás me apartará Ni la lucha, ni la muerte, cuantas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo de mí no se apartará Cuando más enfermo estoy, él me quita mi dolor Y le pone la salud a mi humana carne hoy Cuando más enfermo estoy, él me quita mi dolor Y le pone la salud a mi humana carne hoy